Cuando te conocí, era casi perfecto Me sorprendió el amor, sacaste lo más puro de mis sentimientos No olvido tu sonrisa, tampoco aquel momento Donde bailamos juntos bajo las estrellas y olvidamos el tiempo Nos besamos a la una, nos fuimos a la estrella Amanecimos juntos en un mar de amores llenos de placer Pero en la vida no hay nada perfecto, no dimos cuenta que al pasar el tiempo Una rosa no puede crecer en el desierto Por eso hoy, seamos amigos y dejemos los buenos recuerdos de testigo Vive la vida, disfruta el momento Y guardemos los buenos recuerdos bien adentro Vive la vida, que al pasar el tiempo La distancia curará la herida esa que lleva adentro Que tú llevas muy dentro Nos besamos a la una, nos fuimos a la estrella Oye, amanecimos juntos en un mar de amores llenos de placer Pero en la vida no hay nada perfecto, no dimos cuenta que al pasar el tiempo Una rosa no hay nada perfecto, no dimos cuenta que al pasar el tiempo Una rosa no puede crecer en el desierto Por eso hoy, seamos amigos y dejemos los buenos recuerdos de testigo Por eso hoy, seamos amigos Prefiero verte feliz que infeliz conmigo Yo te entrego todo, tú no me das nada Merezo ser feliz Don't play with me Let's just be free Let's just be free Let's just be free Vive la vida, disfruta el momento Y guardemos los buenos recuerdos bien adentro Vive la vida, que al pasar el tiempo La distancia curará la vida, disfruta el momento Y guardemos los buenos recuerdos bien adentro Vive la vida, que al pasar el tiempo La distancia curará la vida, disfruta el momento Vive la vida, disfruta el momento Y guardemos los buenos recuerdos bien adentro Vive la vida, que al pasar el tiempo La distancia curará la vida, saque y lleva adentro Que tú llevas muy adentro Don't play with me Let's just be free My chain The new perfecta record Don't play with me Let's just be free Let's just be Let's just be free Gracias.